Seguimos encabezando las redes sociales, platícanos de esta situación. Bueno, hoy salió en el AM de León, que vamos muy altos, muy por encima, 3 a 1, 4 a 1, 5 a 1, en redes sociales, en seguidores, en lo que es consultas a todo lo que son nuestros videos, y bueno, yo creo que hay que ver nada más esas noticias para saber que estamos haciendo una campaña totalmente moderna. Un mensaje para los cibernautas guanajuatenses. Bueno, que he estado en contacto ahí en forma continua y hemos tenido ya dos quick camps. Yo creo que vamos a tener otro antes de las elecciones y un gran agradecimiento porque han estado interactuando y ven que es una campaña totalmente juvenil, con propuesta, y por el bien de Guanajuato. Gracias.